La diabetes gestacional es una condición que afecta a las mujeres embarazadas, provocando niveles altos de azúcar en sangre. Puede ser un diagnóstico preocupante para las mujeres embarazadas, pero con el cuidado y manejo adecuados, es posible tener un embarazo saludable. En este video, exploraremos qué es la diabetes gestacional y discutiremos cómo cuidarse si le han diagnosticado. La diabetes gestacional ocurre cuando su cuerpo es incapaz de regular eficazmente los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. Durante el embarazo, las hormonas de la placenta pueden interferir con la acción de la insulina, lo que lleva a la resistencia a la insulina. Esto significa que su cuerpo necesita más insulina de lo habitual para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de un rango saludable. La diabetes gestacional generalmente se desarrolla alrededor de la semana 24 a 28 de embarazo y afecta aproximadamente al 7% de todos los embarazos si bien se desconoce la causa exacta. Ciertos factores pueden aumentar su riesgo de desarrollar diabetes gestacional, como tener sobrepeso, tener antecedentes familiares de diabetes o tener más de 25 años durante su primer embarazo. Los efectos de la diabetes gestacional tanto en la madre como en el bebé pueden ser graves si no se tratan los niveles altos de azúcar en sangre pueden aumentar el riesgo de complicaciones durante el parto, como el parto prematuro. La preeclampsia o la necesidad de una cesárea también puede conducir a macrosomía o a un bebé grande, lo que puede dificultar el parto. Para el bebé, la diabetes gestacional aumenta el riesgo de desarrollar niveles bajos de azúcar en sangre justo después del nacimiento. Síndrome de dificultad respiratoria e incluso diabetes tipo 2 más adelante en la vida es importante controlar adecuadamente la diabetes gestacional para minimizar estos riesgos y garantizar un embarazo saludable tanto para la madre como para el bebé. El primer paso en el manejo de la diabetes gestacional es controlar sus niveles de azúcar en sangre con regularidad. Su proveedor de atención médica le proporcionará un medidor de glucosa y le enseñará cómo medir su azúcar en sangre. Al monitorear sus niveles, puede identificar patrones y realizar los ajustes necesarios en su dieta y estilo de vida. Una dieta saludable es crucial en el manejo de la diabetes gestacional. Debe aspirar a una dieta bien equilibrada que incluya una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables es importante extender sus comidas durante todo el día, comiendo cada 23 horas para mantener niveles estables de azúcar en sangre. También deberá tener en cuenta su ingesta de carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen en glucosa, lo que aumenta los niveles de azúcar en sangre. Su proveedor de atención médica le proporcionará un rango objetivo para la ingesta de carbohidratos por comida y es importante elegir carbohidratos complejos que sean altos en fibra y tengan un menor impacto en los niveles de azúcar en sangre. La actividad física regular es otro componente esencial del manejo de la diabetes gestacional. El ejercicio ayuda a su cuerpo a usar la insulina de manera más efectiva, lo que puede reducir los niveles de azúcar en sangre. Consulte con su proveedor de atención médica sobre la rutina de ejercicios adecuada para usted, teniendo en cuenta su salud general y cualquier posible complicación. En algunos casos, los cambios en el estilo de vida pueden no ser suficientes para controlar la diabetes gestacional y puede ser necesaria medicación. Su proveedor de atención médica determinará el mejor curso de acción para usted, que puede incluir inyecciones de insulina o medicamentos orales para ayudar a regular sus niveles de azúcar en sangre. Además de estos cambios en el estilo de vida y la medicación, los chequeos periódicos con su proveedor de atención médica son cruciales. Monitorearán sus niveles de azúcar en sangre, evaluarán su salud general y brindarán orientación y apoyo durante todo el embarazo. Estos chequeos permiten cualquier ajuste necesario en su plan de tratamiento. También es importante informarse sobre la diabetes gestacional y su manejo. Comprender la afección puede empoderarlo para tomar decisiones informadas y tomar el control de su salud. Unirse a grupos de apoyo o asistir a sesiones educativas puede proporcionar información valiosa y conectarlo con otras personas que atraviesan un viaje similar. Recuerde, la diabetes gestacional es una afección temporal que generalmente se resuelve después del parto. Sin embargo, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Al adoptar un estilo de vida saludable y mantener controles periódicos con su proveedor de atención médica, puede reducir este riesgo y garantizar un futuro saludable para usted y su familia. Cuidar la diabetes gestacional durante el embarazo puede requerir algunos ajustes, pero con el enfoque correcto. Es posible tener un embarazo saludable y exitoso. Recuerde priorizar su bienestar y seguir las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Manteniéndose informado y manejando activamente su diabetes gestacional, puede garantizar el mejor resultado posible para usted y su feto. Las clases de educación prenatal también pueden ser beneficiosas para mujeres con diabetes gestacional. Estas clases brindan información y apoyo adicional, cubriendo temas como nutrición adecuada, ejercicio y autocuidado durante el embarazo, también ofrecen una valiosa oportunidad para conectarse con otras mujeres que atraviesan una experiencia similar. Además de controlar sus niveles de azúcar en sangre, su proveedor de atención médica puede recomendar controles prenatales periódicos. Estos controles implicarán evaluar su salud general, monitorear el crecimiento y desarrollo fetal, y verificar cualquier posible complicación relacionada con la diabetes gestacional. Es crucial mantener una dieta saludable cuando tiene diabetes gestacional. Su proveedor de atención médica puede derivarlo a un dietista registrado que puede ayudarlo a desarrollar un plan de alimentación personalizado basado en sus necesidades y preferencias específicas. Seguir una dieta bien equilibrada le proporcionará nutrientes esenciales tanto para usted como para su bebé. Es esencial tener en cuenta sus niveles de estrés durante el embarazo, ya que el estrés puede afectar el control del azúcar en sangre. Encuentre mecanismos de afrontamiento saludables para ayudar a controlar el estrés, como practicar técnicas de relajación, participar en pasatiempos que disfrute o buscar el apoyo de sus seres queridos o profesionales de la salud. Mantener un peso saludable durante el embarazo es importante, especialmente si tiene diabetes gestacional. Su proveedor de atención médica puede brindarle orientación sobre el aumento de peso adecuado según su índice de masa corporal, INC, previo al embarazo. Una combinación de una dieta saludable y ejercicio regular ayudará a controlar el aumento de peso y controlar los niveles de azúcar en sangre. La diabetes gestacional puede aumentar su riesgo de desarrollar presión arterial alta y preeclampsia durante el embarazo asista a todas las citas prenatales para controlar su presión arterial y garantizar la detección temprana de cualquier posible complicación. Si experimenta síntomas como hinchazón, dolores de cabeza graves o cambios en la visión, busque atención médica inmediata. Es esencial mantener una comunicación abierta y honesta con su proveedor de atención médica durante todo el embarazo. Discuta cualquier inquietud o pregunta que pueda tener con respecto a la diabetes gestacional. Están ahí para brindarle orientación, apoyo y fomentar la mejor atención posible para usted y su bebé. La diabetes gestacional puede afectar la forma en que su cuerpo procesa los carbohidratos, lo que lleva a niveles fluctuantes de azúcar en sangre. La elección de carbohidratos sanos que son ricos en fibra y tienen un índice glucémico bajo puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Los ejemplos incluyen cereales integrales, legumbres y verduras sin almidón. Mantenerse hidratado también es crucial cuando tiene diabetes gestacional. Beber suficiente agua durante todo el día ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y respalda la salud en general. Apunta a beber al menos 8 tazas, 64 onzas, de agua por día, a menos que su proveedor de atención médica recomiende lo contrario. El sueño adecuado es esencial para la salud y el bienestar general durante el embarazo, incluso para aquellos con diabetes gestacional. Apunta a 79 horas de sueño de calidad cada noche para promover un control óptimo del azúcar en sangre y apoyar los diversos procesos fisiológicos de su cuerpo. La diabetes gestacional puede tener impactos emocionales y psicológicos en el bienestar de la mujer. Es normal experimentar diversas emociones, como ansiedad o frustración, al controlar la afección. Busque el apoyo de su proveedor de atención médica, sus seres queridos o consejeros profesionales que puedan brindarle orientación y ayudarlo a navegar estas emociones. El apoyo de sus seres queridos puede marcar una diferencia significativa en el manejo de la diabetes gestacional. Comparta sus inquietudes, progreso y necesidades con su pareja, familia y amigos cercanos. Su apoyo y comprensión ayudarán a aliviar el estrés y crear un ambiente positivo para su bienestar. Es esencial seguir las recomendaciones de su proveedor de atención médica para controlar la diabetes gestacional. El estricto cumplimiento de su plan de tratamiento, incluidas modificaciones en la medicación, la dieta y el estilo de vida. Optimizará los resultados para usted y su bebé. Asista a todas las citas médicas y busque asistencia inmediata si tiene alguna inquietud o experimenta algún cambio en los síntomas. Recuerde, la diabetes gestacional es una afección temporal y, con el cuidado adecuado, se puede controlar eficazmente durante el embarazo. La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional dan a luz a bebés sanos y experimentan una resolución de sus niveles de azúcar en sangre poco después del parto. Al tomar medidas proactivas para controlar la diabetes gestacional, usted está priorizando su salud y el bienestar de su bebé. Manténgase motivado, manténgase informado y manténgase conectado con su equipo de atención médica. Juntos, pueden navegar con éxito los desafíos de la diabetes gestacional y lograr un embarazo saludable y alegre. Gracias por ver otro video más de nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir.